Amiguitos, pero camines rápido Yo no me llamo rápido, pero si tu llamo, si tu no llamo nada Yo no sé, para que yo voy a ir a trabajar con Martín Ustedes no se son llorones, eso no pesa, no, ustedes están locos Ah, pues si eso no pasa, ven llávalo tú y paro Ah, pues, pues vamos entonces, ustedes llevan esto y yo eso, ustedes verán Pues verán que eso no pesa Vamos entonces, pues si te estés, ¿no? Esos muchachos están como locos, dicen que eso pesa, eso no pesa nada, no Es genial Yo fuera que dije que yo lo llevaba ¡Ajá, se mamó! Y acá se está saliendo, camines muy locos Esto está como muy grande Ah, pero tú dijiste que eso no pesaba Esto no pesaba, no, pero está como pesa Camino, camino, tú no estabas hablando Pero, pero espérenme, yo voy caminando Ese es ustedes que ya tienen vuelto Marchile, aguanta que casi estamos llegando Ay, amiguitos, yo me tengo que largar porque estoy tarde, adiós Mira, dejó el palo botado y se fue, y se tenía que ir ese tramposo Ya, chico, mamá, nunca volvemos a hacer un trato con ese tramposo, mira, le dejó el palo botado y se fue Ay, se me está haciendo tarde Ay, mi papá me va a dar una pera para llegar tarde Soy tarde, yo, soy más tarde que... Mi papá me va a castigar Amiguita Marquile, vamos a jugar Amiguita, me voy tarde ¿Está bien, amiguitos? ¿Estás bien? Ay, chico, estoy demasiado tarde Y primero ya de escuela, estoy más tarde que nunca ¿Y mi mochila? Ay, pero, pero mira mi mochila aquí Tú a verás Ya, pero mi mochilita está pichada Ya, 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 ya señaló mi mochila ¿Por qué yo estoy llorando? Yo voy para la escuela, esta mochila ya no sirve Problemas resueltos Vamos, cabrón, vamos todos allá Vamos para la escuela, pero yo estoy tarde Amiguita, ¿por dónde te vas? ¡Abra, morita que estoy tarde! El día de Marquilio si anda como es rápido, ahorita como es raro ¡Marchilio! Dime, amiguita Espérame que tú vas Ah, amiguita, yo voy para la escuela Marquilio, pero hoy es el sábado ¿Pero cómo que hoy es el sábado? Si es el sábado, un sábado no hay clases Yo sé que fuiste tú que dijiste que hoy sea sábado Porque yo no vayase para la escuela Pues loco, yo que iba para la escuela Dice Marquilio está como loco, dije para la escuela un sábado Y manuca, manuquísima, vuelva a ser amiga de ustedes Porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela ¿Te das cuenta en la pasada? Yo me llevé la pizarra Y to, 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 estoy trabajando Voy a llenar esta caretilla en dos minutos Toda verás cuando yo sea millonario llenando caretillas Yo soy un buen constructor Dios mío, es que ese es lo que tiene este monopo Yo no quiero prender Dios mío, es que ese es lo que tiene este monopo Dios mío ¡Sucano! Dime, visto Hay gente de esa pizarra que tú llevas ahí, muchachos Esta pizarra, ahí me la encontré, adiós Ese muchachito como es raro, pero no, yo me voy Porque me voy a decir que fui yo casi Yo voy a ser millonario cuando yo sea grande Porque yo soy un hombre que trabaja por su dinero Tú verás cuando yo me vuelva millonario Nadie me está viendo, déjame irme de paso mejor Este camión sí está bueno ¡Sustanejo! Dime, pasto ¿Puedo jugar conmigo en mi camión? Yo vengo a jugar mañana Yo le iba a dar 5 pesos, pero se los prendió Papita me quiere coger mis pisajas que yo conseguí ahora Cuando yo sea millonario Con todo eso cojito que llego a tener Voy a comprar muchísimas mentas, soberas ¡Marquillo! Dime, amiguita De la pizarra que me encontré Dime, amiguita ¿Y dónde tú te encontraste esa pizarra? Ah, en la escuela, la profesora la dejó sola y yo me la llevo Bueno, y para acá hay una cojita, amiguita Para que no se sienta sola, para eso la traje para acá Dime, amiguita Porque cuando tú seas grande te voy a ser un buen padre Brinca para acá, ven ¡Claro! ¡Claro! Amiguita, ¿y qué vamos a hacer con esta pizarra? ¡Ah, amiguita! Vamos a jugar al estudiante y al profesor Está bien, vamos, yo soy profesor ¡Pero ni por qué yo no puedo ser! ¡Ay, profesor! Porque tú eres muy bruta y yo te tengo que enseñar Está bien, enséñame, ven Está bien Buenos días, estudiantes ¡Buen día, profesor! En el día de hoy vamos a ser matemáticos y les quiero que presten atención Pero, ¿y cómo yo le voy a prestar atención, profesor, si yo no tengo eso? ¡Marquilio! Menos cinco, pero estás chistoso ¡Ay, ñaña! ¿Cómo menos cinco, profesor? Si yo nada más tengo cinco pesos ¡Marquilio! ¡Shh! Estudiante, todo lo que necesite me lo pregunta ¡Profesor! Dime, Marquilio ¿Cuánto es uno más otro? ¡Oh, Marquilio, son dos! ¡Gracias, profesor! ¡Oh, Marquilio! La clase yo la tienes casi tú sola No me la tienes que preguntar a mí ¡Profesor! Pero usted dijo que cualquier duda le pregunte a usted Sí, Marquilio, para no que le diga la clase Bueno, fue usted que me la dijo Bueno, está bien, sigue estudiando Uno más uno más uno más uno más otro son ¡Uno más otro! Marquilio, ¿cómo va a ser uno más otro? ¡Pero claro, profesor! Porque uno más uno más uno más otro Pero están todo listos juntos Y es uno más otro Marquilio, tienes que prepararte para los últimos ensámenes Porque tú estás fuego Me gusta a usted porque es profesor Y yo aprendo de los maestros Marquilio, ¿tú me vas a mi clase? ¡Dale! ¡Dale! A mí que me gusta tanto la escuela El día que yo sí, papá profesor Usted no te va a profesor, no Porque yo no aprendí nada Me voy a peinar Para ponerme como un papi champuzo Y me voy a mirar en el espejo Amiguitos, pero darte rápido, yo te estoy esperando Pero espérate amiguitos, déjame ponerme un papi champuzo ¿Qué es lo que tú dices? Está bien, yo te espero Déjame darme el último retoque Ahora sí quedé como un papi champuzo ¿Ah? Ya amiguitos, vámonos Amiguitos, pero ¿y qué es esa cosita que tú tienes en la cabeza? Eso amiguitos, eso para yo verme como un papi champuzo Amiguitos, pero una prima mía usa uno de esos mismos Y es hembra No amiguitos, era probándome, yo me lo voy a quitar Vámonos Está bien amiguitos, vámonos Pero espérate ¿Por qué tú vives en el monte? Amiguitos Porque Porque yo no Porque me gusta la naturaleza Ah bueno, está bien amiguitos, vámonos Eso tía, porque es que yo vivo en el monte Porque yo no tengo casa Y esa casa la voy a ir a abandonar Amiguitos, pero yo te estoy esperando Ay bueno amiguitos Amiguitos, vamos a jugar ahí algo Ay, ¿qué? Vamos a jugar ahí veo veo Sí, pero yo empiezo diciendo veo veo ¿Sabías que empiezo? Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color? Rojo Eso está facilísimo ¿Sabes? A ver ¿Esta voz? ¿Tú estás como loco? ¿Eso es baile? Yo sabía que ese era baile Era baile lo que tú decías ¡Esto! Se ve que tú no sabes estar en la escuela ¿Eso es gris? ¿Tú serás que no sabes? Dame una pita ¿Estás cerquita de ti? Ah, pues si estás cerquita de mí ¿Eh? ¿Mi correo? ¿Tú eres bruto? ¿Estás cerquita de lo negro? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esta cosita de este color? ¿Qué otro color? ¡Eso es azul! ¡Estás cerca del azul! Si, 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 si... ¿Mi cara? ¿Te puedo ver una sola última pista? ¿Estás cerca de lo negro? ¿De lo azul? ¿De lo gris? ¿Y de tu cara? Me rindo ¡Se ve que tú eres bruto! ¡Esta cosita! Mira eso, eso, eso ¿Será tú que eres bruto que no me dijiste que estaba cerca de mi cuerpo? ¡Vámonos! Vámonos! Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Está rápido que me toca a mí! ¡Pero espérate! ¡Me toca a mí! Y eso no es arriba, eso es al lado. Tú cómo es que me estás haciendo trampa. Yo no te estoy haciendo trampa, no, adivina. Tú cómo que la escuché o ese ritmo que dice, adivina. Adivina que estás pidiendo. Ah, si no es esa hoja, ni esa, es todita la hoja que está aquí. Tampoco, tan poquísimo, ríndete que tú no vas a adivinar. Sí, me rindo. Tú porque tú eres un bruto, mira con los ojos y escucha con los dientes. Mira, esta cosita que yo he enseñado la boicilla. Eso es trampa, trampa, sí, 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 sí. Eso no es trampa, no, envidiese, envidiese, enemiguito para siempre. No me hablen ni me cuenten. Ese amiguito me está como loco. Él pensaba que yo me iba a dejar ganar, pero él soy más bruto que él. Yo no quiero ser amiguito de ese loco. Pero espérate. Ya es hora de ir a la escuela. Yo me iba a ser malo para ir para la escuela. Me duele la cabeza. Para sobrino. Dígame, tío. Usted no va para la escuela. No, tío, porque me duele el caco. Marquillo. Yo me saco con esto tuyo. Te me agarro, te me alito y te me va para la escuela. Está bien, tío. Yo me voy a ir para la escuela. Pero si me desmayeco por su culpa. Va a ser su culpa. Ya verás. Se me va, pero rápido. A mí que no me gusta la escuela. Yo no quiero ir para allá. Cualquiera se trae ahí. Pero espérate. Como yo soy tan bruto. Cualquiera se devuelve para la casa. Yo me voy a devolverle. Le voy a decir que no hay clase. Tío. ¿Por qué no voy para la escuela ahora mismo? Hoy no hay clase. Pues está bien. Vete a quitar el uniforme. Pues está bien, tío. Marquillo, vamos para la escuela que está tarde. Pues no puede ser, Marquillo, porque no había clase. Vamos a empezar tarde para la escuela. Ya le queda lo que Marquillo quiere ir para la escuela.